me alegra que estés aquí bienvenido a linkedin pro activo un espacio en el que te contaré estrategias tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por linkedin todo negocio debe tener claro cuál estrategia de postventa debe aplicar en episodios anteriores ya habíamos hablado de la preventa de la venta como tal y hoy vamos a hablar de la post venta normalmente podríamos entender que hay varios mecanismos incluso a través de ya que se ejecutó la primera venta la la oferta frontal utilizar mecanismos como el upsell o el downsell para aumentar el ticket promedio y que pues las personas puedan y que tú le puedas ofrecer o un servicio o un producto más bajo del que de pronto no te quiso comprar o un producto más más alto no ofertándole más valor porque porque si tú no le ofreces alguien más le va a ofrecer dentro de este contexto es importante no sólo enfocarse en la venta sino también en generar ese efecto guau que está pasando apenas te compra la persona y normalmente se puede provocar este efecto guau con algo que la persona o tu cliente no se lo espera como un bono como algún una retribución algo que no pensaba y que ni en ninguna parte del del discurso de ventas lo tenía en la mira pero una vez comprado una vez que ya confió en ti tú le das más de lo que esa persona esperaba ahí podríamos conseguir un efecto guau y este efecto guau también te va a ayudar a que esa persona se vaya enamorando de la marca que es justamente una estrategia de post venta y va alineado muy mucho con la atención al cliente es decir como yo hago de esa experiencia de usuario incluso en enfoques digitales netamente se debe trabajar de manera exhaustiva cada detalle del proceso de onboarding no si es que estamos hablando por ejemplo en nuestro caso de infoproductos cuál es esa experiencia que va a tener ese potencial cliente cuando ya compró la página incluso de confirmación de gracias darle las instrucciones específicas de qué es lo que tienen que hacer para acceder a ese infoproducto o ese servicio cuáles van a ser los siguientes pasos si va a ser un servicio por ejemplo que reunión va a venir luego con quién se va a reunir qué información le va a llegar qué información tiene que entregar este detalle de qué proceso va luego de la compra es súper importante para que el cliente se sienta que no recibió la atención o sólo tiene tu atención cuando le quieres vender y cuando ya consiguió ser cliente como que te olvidas de él y seguramente nos habrá pasado no siendo nosotros como clientes entonces ojo hay que tener mucho cuidado de no entregar o de no hacer de no percibir esa sensación de que claro sólo estamos tras del cliente mientras fue que mientras nos compró y baja esa atención cuando pues ya hizo la compra y nos desconectamos o le ponemos menos atención o menos cuidado entonces muy importante tomar en cuenta esto entonces haciendo un resumen las estrategias de post venta te pueden ayudar a aumentar el ticket promedio a conseguir trabajar estrategias de downsell de upsell de generar este efecto guau que sí o sí es importante entregando algo que no se pensaba para generar esa buena experiencia ese buen sabor como dijeron los comensales ese buen sabor de boca y esto también se consigue acompañando con que tú y tu equipo tengas claramente definidos cuáles son los procedimientos de atención al cliente para que en cualquiera de los canales en los cuales pueda comunicarse tu potencial tu cliente en este caso ya tenga esa buena experiencia así que espero que pongas en práctica cómo mejorar esas estrategias de post venta que hoy por hoy puedes implementar para tu empresa gracias por estar aquí no te olvides suscribirte seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web